hola hola chicas bienvenidas otra vez a mi canal su canal bueno el día de hoy vamos a estar haciendo depilación de cejas y como la mayoría de ustedes saben yo uno de mis trabajos es trabajar en ulta y yo soy un brow expert trabajo para benefit bueno la marca benefit y pues saco cejas ahorita mis cejas están oh my god mal porque supuestamente teníamos un entrenamiento muy intenso el mes pasado y nos dijeron que no nos hiciéramos las cejas por unas cuantas semanas porque íbamos a practicar en el nuevo entrenamiento entonces no me las hice y ahora resulta que cancelaron el el entrenamiento por la pandemia que hay estamos en cuarentena no hemos salido yo la verdad estoy aquí en la casa de la casa al trabajo trabajo a la casa bueno trabajo en quick shop estoy trabajando ahora entonces ya estoy cansada de ver estas cejas si ustedes ven estas cejas de por sí mis cejas están tatuadas pero ya hace un par de años dejé a crecer los vellitos para hacerme las cejas entonces pues me las hago a veces me las hago chin chin también pero dúo a la pandemia pues todas las tiendas estéticas salones todo está cerrado pues no me veo más que en la decisión de hacerme mis propias cejas waxing entonces voy a decir las herramientas que voy a utilizar ahorita obvio wow voy a utilizar el wax no se los puedo enseñar que está conectado a este lado pero es el wax de satin smooth ese es el que yo uso primero voy a usar el hand sanitizer para que mis manos estén desinfectadas ya que voy a estar en contacto directo con mi piel segundo voy a usar este cleanser es un limpiador que prepara para el área que se va a depilar después de acabar con las cejas voy a usar el hoyo que es un removedor de wax y que de algún excesito por ahí lo remueve después voy a usar un aloe vera que pues yo normalmente pues soy de piel mediana no no levanto tanto la piel como como las piel blancas entonces casi no necesito esto pero siempre me lo pongo por extra medida ok pues el el wax que voy a usar es de la marca satin smooth que es de la misma marca que uso los productos de limpieza voy a usar estos aplicadores que son de la marca Gigi pero son chiquitos y son estos me gustan mucho porque son iguales a los que uso en Ulta entonces ponen bien son chiquitos no son muy grandes no son muy chiquitos para las cejas son perfectos ok voy a usar estos para quitar el wax y estas son mis toallitas que voy a usar para limpiar también tengo mis herramientas acá las que uso las pinzas, las tijeras si necesito cortármelo o algo y el peinador también voy a utilizar este lápiz que es el que yo uso en mis clientas o en mis amigas cuando les hago las cejas las voy a decir bueno prácticamente me voy a hacer las cejas como me las estuviera haciendo en Ulta primero hay que map las cejas o sea hacerles un mapa a las cejas para ver donde empiezan donde se van a arquear y donde van a terminar en mi caso es algo difícil porque mis cejas están tatuadas entonces es un poquito como que decidir pero normalmente tú haces el map aquí en el arch aquí en donde comienza la nariz en esta cosa de acá y donde va el ojo la cosita del ojo entonces pones esto así y dibujas una línea que ahí es donde va a empezar tu ceja o donde tenía que empezar tu ceja me voy a cambiar acá entonces este lado ya me cambié el lado entonces este lado sería acá bueno ahí ahí no va a estar bien dibujado pero más o menos vamos a saber donde empieza la ceja ok como mis cejas ya están arqueadas por el tatuaje entonces yo tengo que seguir esa shape porque si no se verían algo media raras entonces acá ok igual acá si no si las suyas todavía no están tatuadas o algo entonces tú mira directo a la cámara agarras el este de acá y donde cuando estés viendo directo donde termina la pupila del ojo ahí es donde se arquea ok y ya para el término es igual acá con la última línea del ojo y ahí es donde tiene que terminar tu ceja y y y y y y pero no te sabe comer entonces vamos a agarrar un poquito obvio el wax tiene que estar a temperatura si no sabes como checar el wax yo normalmente lo que hago es que agarra un poquito me lo pongo acá en el brazo o en la mano y si no está muy caliente depende de la temperatura entonces lo uso si está muy caliente pues debajo un poco me lo pongo acá y y pienso que está bien bueno empezamos voy a agarrar otro y que y vamos a darle voy a usar este espejo de acá entonces no van a ver muy bien pero para tener las precisas voy a agarrar una de estas me la voy a poner acá voy a hacer unos pasos así y y lo malo de esto es cuando vas a vas a hacer el pool al menos yo ya sé que lo voy a hacer entonces ay me va a doler no sé si pueden ver no creo que le enfoque a ver la cámara enfoca bueno ahí tenía unos cuantos no muchos no tengo mucho siempre en esa parte porque como suri me hace láser en la cara entonces casi no tengo en la cara o sea en esta parte de acá bueno vamos a ir por la segunda ronda vamos a empezar ahora de abajo y lo vamos a hacer para arriba con la otra puntita voy a acomodar eso solo puse el wax ahí con esta puntita voy a acomodar se me olvidó peinar las cejas antes de hacerlo ahora voy a jalar esta de acá porque vamos a jalar de este lado entonces quieres jalar la piel para que no duela tanto ahí ahí Miren eso Oh my gosh Ya más Desde que fui A Cancún Que no me hacía las cejas Ahora voy a penarlos para abajo Porque no queremos que ningunos pelitos de arriba Los agarremos Ok Con la otra partecita Voy a limpiar O hacerlo Más ¿Cómo se dice? Perfecto La línea más perfecta Para que no me falte ningún pelito Quieres hacerlo para arriba Porque no quieres Si hay un exceso de wax o algo Que se baje a la ceja Y termines Quitando la ceja más de lo que De lo que es Pues aquí casi no tenía mucho En la parte de arriba Porque como les digo Me hago el láser Entonces pues no No hay mucho Por ahí que ver O sea Ah Ah No, 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 no. Estoy reciclando papel porque pues es en miento, así lo puedo reusar. Vamos a penar la ceja, ahorita pues se ve algo rara porque todavía tengo que pasarle la pinza, limpiarla. Pero, oh my god, miren la diferencia de esta a esta. Uy, uy no. Sí, bueno. Vamos por la otra. Hello. ¡Medalia! Oh my god Me dolió Como ven, sí, la piel Pues se me está poniendo algo Algo Roja Una es porque uso retinol En las noches para Prevenir las arruguitas Y porque me imagino que ya Mi piel ya no está acostumbrada Como la de antes Pero pues pasa Bueno Ya ahorita con este tiempo De cuarentena De la pandemia que estamos pues Nos va a tocar hacernos nuestros Truquitos en la casa Ya que pues no podemos atender A las clientas Ni las clientas Ay Nos pueden atender a nosotros Entonces paciencia chicas No se vayan a andar haciendo Si no saben No se van a andar haciendo Cosas en el cabello Ni se van a andar haciendo cosas Pues en la cara Porque acuérdense que la cara Y el pelo Solo que la gente más mira Bueno Ya vamos por el último paso Pues se están viendo bien Yo tenía miedo de hacérmelas Porque pues Es uno mismo Pero Como que They're looking good So Like what Oh my god Mucho Oh my god Esa ceja se estaba peluda Oh my god ¿Vieron mi cara? Que reacción la que hice Cuando Me veo Ah por ahí están los pelitos También Nomás que están pelados Por abajo Pero miren Hasta les enseño bien Como quedan Oh my god Que peluda Estaba de ahí Y que bastantes bellos Me quite Bueno Vamos con la última Partecita Y acabamos Esta parte Que no me pare Ey Dime cuándo vamos A ver No puedo comernos Bueno ahora Miren esto So primero Vamos a ir Con la primer ceja La vamos a peinar Para arriba Ok Si hay algunos pelitos Que se salen Que son muy largos Entonces agarra Unas tijeritas Y le cortan Los míos Pues no están tan largos Entonces no los voy A cortar ahorita Porque igual me gusta Tenerlos algo largos Pero hay ciertos pelitos Vejitos ahí De que si necesitan Quitar Que no van en su lugar Entonces los voy a quitar ahorita Te voy a dar tanto Esta ceja Pensé que iba a tener Muy difícil Hacérmela Pero no Fue la que me quedó mejor Y de abajo también De aquí No me voy a cortar Tantos pelitos Voy a dejar unos cuantos Porque esta ceja Está más arriba Que la otra Entonces para cuando Me las haga Y me las haga bien Tengo que dejarme Unos cuantos pelitos ahí A ver ¿Qué les parece? Bueno Ahorita está muy de moda Ahorita está muy de moda Que tenía Pues el 3 Me encanta este lápiz de benefit Porque no tienes que hacerle Porque no tienes que hacerle tan fuerte ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Así primero Para asegurarme Que las dos cejas Van a estar igual Y ya después Me la relleno Miren Bueno Pues eso fue todo Gracias por acompañarme hoy A este journey Que la verdad Quería hacerlo Desde hace rato Pero tenía mucho miedo Porque tal vez No me las hacía bien Ni nada Pero mira Wow Wow I'm so proud of myself Pero bueno Ya ¿Cómo la ven? Ahí Para la otra Tal vez me hago un tintín En los brows Para enseñarles Cómo me coloreo Ya que Pues No voy a tener nada que hacer Bueno Muchas gracias Gracias por acompañarme Si tienen algunas preguntas O algo Cometen ahí abajo Denle like al video Por favor Suscríbanse Apoyen A la juventud de ahora O sea A mi Juventud Yo que todavía estoy joven Apóyennos Apóyennos Apoyémonos Entre nosotros Latinos Porque pues El mundo Está lleno De personas talentosas Y como siempre Digo yo El sol Sale Para todos Para todos Y todas Así que Dejémonos De envidias Dejémonos De You know Apoyemos una A la otra Seamos mujeres Seamos hombres Seamos lo que seamos Media vez Teníamos ganas De salir En este mundo De la industria Que es muy competitivo Ahorita Apoyémonos unos A los otros Porque el día de mañana No sabrás Para quién vas A estar trabajando Por eso Siempre tenemos Que ser kind Con la gente Que es buena Con nosotros Y aunque no sea buena Nunca hables mal De otras personas Especialmente Otros compañeros Estilistas Porque el día de mañana Nunca sabes En qué posición Van a estar ellos Y en qué posición Vas a estar tú Entonces Apoyarnos Uno al otro Pedirnos consejos Mandarnos clientes Que miles de gente Hay en este mundo Miles de personas Que se quieren hacer El pelo La cara Maquillaje Cejas Uñas De todo Entonces Para todos Para todos Nos da Dios Para todos Entonces Ya saben Aquí De todo corazón Les deseo Un feliz día Por favor Quédense en su casita En esta cuarentena Gracias Por estar escuchándome Y por verme Ya les dije Vayan a darle like Al video Suscríbanse Y los veo Hasta la próxima Muah Uuuu ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video